Pues hoy vamos a hacer un pequeño brico para el montaje de la pesca de los Obstúnidos. A petición de algunos que lo han visto el anterior de Portaparejo. Y nada, estamos en ello. Vamos a necesitar pintura fosforescente, esta es fluorescente, amarilla, esta es roja. Luego vamos a utilizar colores distintos de purpurina, rojo, dorado, de plata. Esto es una laca, laca de cerámica, que para darle la terminación y luego ponerle la purpurina, que queda muy bien, da un efecto muy bonito. Lacas de uñas, varias, colores blancos, rojos. También laca de esta de plata, conmiguita de plata. Este otro tipo de barniz, más líquido. Vamos a utilizar lo que es, bueno, lo hace falta, unas bolitas de este tipo, de colores. Por supuesto, pulpitos de estos que hacen falta, de varios colores. Un poquito de rafiasta de color, de brillo. Algunas bolitas para la terminación. Algunos plomos para que vayan introducidos dentro de lo que es el señuelo en sí. Dentro de esto le metemos un plomito a estos pequeñitos y queda muy bien, profundiza algo. Esto mismo se puede utilizar, tanto a la pesca de los bonitos, como que también lo utilizo en la pesca de... Sirve de reclamo para el hinchico. Una vez que los hinchicos tenemos el problema de que, bueno, se van poniendo muy feos, se van perdiendo los flecos. Y, o los mismos pescados que llegan y se comen los flequitos, se los comen. Y nos vamos quedando sin... Nada más que con la cabecita. Entonces, le pongo también este tipo. Esto lleva, si observáis, aquí, lo vería mejor. Esto es un término facto que el... La estrella, diríamos, del montaje de esto. Esto es un término facto. Del mayor que hay. De toda la serie. Y le hacemos unos cuatro boquetitos. Que estáis viendo. Entonces, esto una vez que va dentro de esto, dentro del pulpito. Pues mirad cómo queda, queda divino. Y al mismo tiempo, esto, al entrar el agua por aquí. Al entrar el agua. Pues forma, por estos orificios, una burbuja que atrae a los peces. La línea, pues, línea que utilizo, como mínimo un 70. De esta de madeja. Un 70 como mínimo. Ya de ahí, puede meter 80, 90, 100, depende. Lo que vayamos buscando, ¿no? Y, bueno, mínimo el 70, porque es que con 60, parte, incluso el año pasado, con el 70 me partieron varias veces, ¿no? Y ya, bueno, utensilio, pues, lo que es, algunas brocas, taladro, algunas cúteres, tijeras, un poco más, dos o tres coditas más. Bueno, pues, lo primero ha sido, con el punzón, marcarle por donde vamos a pasar la broca. No tiene otra misión, nada más que esto es para que al pasarle la broca, que no se nos desplace. Y hagamos un boquete por donde no es. Entonces, una vez que ya está marcado, ya está hecho. Pero vamos, vamos a ver que ustedes lo vean. Es muy sencillo. Simplemente es importante siempre de lo que es, la cabeza del facto, marcarla. ¿Veis aquí? Y aquí tenemos otro, que está marcado también. Veráis cómo se hace fácil. ¿Veis? Queda perfecto. Ahora, les quitamos un poquito de rebabá con el cúter. Y esto queda adivino. Bueno, pues, una vez que tenemos esto hecho, el polpito ya le hemos cortado parte de la cabeza. Un poquito. Y, cogemos ahora y introducimos, lo introducimos dentro del polpito, lo que es el facto, dentro del polpito. Con un poquito de saliva, para que vaya esto mejor. Bien. Ahora, una vez que ya ha pasado la parte más difícil, pues nos ayudamos con un poquito de laca simplemente, o con un poquito de pegamento. Y ponemos un pegamento en esta zona de aquí. ¿Veis? Para ya dejarlo fijo. Y lo dejamos así a esta altura más o menos. ¿Veis? Una vez que tenemos esto ya firme, pegado, ¿Veis? Pues entonces ya podemos ir poniéndole cola y poniéndole de estos de colores. ¿Veis? Bien, una vez que ya está seco, pues vamos a pintar la mitad. Vamos a ponerle laca a esta blanca. Esta blanca. Y ahora, la otra roja. Esto ya de gusto al consumidor. ¿Eh? Cada uno le pone los colores que... Esperamos, siempre es bueno que lleve algunos colores distintos. ¿Eh? Que lleve dos o tres colores es importante. Bien. Bueno, pues una vez que tenemos los dos colores, Ahora, nos vamos aquí y nos ayudamos con un bastoncito de estos. ¿Eh? Y le echamos un poquito de purpurina. O sea, el polvillo de estos de... De brillo. Y ahora otro poquito de este blanco. De plata. Plata y oro. Esta va de plata y oro. Es muy sencillo. ¿Eh? Y mira el aspecto como queda. ¿Eh? Quedan unos colores muy bonitos. El tema de los cuatro boquititos. Es que cuando esto va navegando. El agua entra por aquí. Entonces, eh... Al tener un poquito de retención en esta parte, Aunque está hueca, Al llevar ahí el plomo, Que obliga al agua que se arque por estos cuatro. Y claro, formáis una turbulencia. Entonces, es interesante. Para los peces les llama mucho la atención. Eh... Entonces, una vez que tengamos ya estos listos, Le introducimos otro. Otro pulpito más pequeñito dentro. Y esto queda así, ¿Veis? Y ahora vemos distintos colores. ¿Veis cómo queda? Este es el procedimiento. Es muy fácil. ¿Veis? De estos de los chinitos y distraerse un poco. Bueno, señores. Pues ya una vez he hecho unos cuantos. Eh... A parejo para los bonitos. Pues observaréis de que... Eh... Son distintos de color. Unos van plata. Otros van dorado. Y cada uno lleva... Son distintos unos con otros. Este le ponemos un lacito azul. Otros llevan un lacito rojo. Algunos llevan poteras. Triple, o sea, triple. Otros llevan doble. Fin ya es a gusto del consumidor. Y nada. Os espero... Os doy las gracias por la atención que... Que prestáis a nuestros vídeos. Y... Y este concreto, pues nada. Que os sirva de orientación. Eh... Aunque... Eh... Nada. Hasta otro y... Y buena pesca, señores. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.